Bienvenidos nuevamente a un episodio más de UnPodcast. En esta ocasión tenemos a un invitado especial, Rodolfo Damián, Rodolfo Chapa, no sé cómo prefieres que te digan. Rodolfo Damián, como tú quieras. ¿Cómo te dicen las personas? Rodo. Rodo, ¿verdad? Yo nunca te he dicho rodo, según yo, ¿verdad? Según yo sí. No, yo había escuchado que alguien te decía de otra forma, pero no recuerdo. ¿Reno? ¿Reno. ¿Por qué? Por Rodolfo el Reno. Ah, tiene sentido. Pero yo recuerdo que alguien alguna vez me dijo de que Rodolfo tal o Rodolfo Reno. Y yo, caray, ¿Rodolfo Reno? ¿Por qué? Pero pues, no sé, yo creo que ya se llevaban así contigo. Sí, al parecer sí. ¿Cómo te sientes, men? Bien, bien, muy a gusto de finalmente poder estar aquí. ¿Estás estrenando equipo, men? Sí, sí. Estás estrenando... Ya me di cuenta. ...nuevos audífonos. Estás estrenando nueva consola. Estás estrenando clima. Que Saúl, men, Saúl Sandoval, me dijo en su podcast de que a los cuantos live pones un clima, men, porque estaba hirviendo. La historia del clima está medio densa porque hace dos semanas, ¿cuándo fue que estuvimos? Estamos como a 35 grados, no me acuerdo. Pues casi siempre está esa temperatura. Aquí en Monterrey es muy caliente. Hace un tiempo estaba exageradamente caliente, más de lo normal, y me tocó grabar un podcast. Y estaba de muy mal humor. Estaba de muy mal humor porque no había clima, men. No había clima. Yo te juro que no me salían las preguntas. Yo tengo mis preguntas preparadas aquí y no me salían las preguntas, men, no me salían. Yo lo que quería, nunca lo había sentido en un podcast, pero lo que yo quería es que se acabara el podcast para meterme a bañar. Del calor que sí, men. Me imagino. Y luego aquí en esta parte siempre hace más calor, donde hay menos áreas verdes. Donde hay menos áreas verdes, que me estaba diciendo ahorita que aquí no hay áreas verdes. Oye, ¿por qué te quedas estos fines de semana? Si otros fines de semana te quedas y ciertos fines de semana te vas. Sí, ahorita me estoy yendo a Sabinas cada dos semanas aproximadamente. Entonces esta semana me tocó quedarme aquí y ya la siguiente pues me voy a Sabinas. Vas, vas los... O lo tu... Déjame... Ahí está, ahí está. Le moví algo aquí a la consola. Estoy acostumbrándome todavía. O sea, Rolfo puede comprobar que esta mugre tiene un chorro de botones. Parece de DJ. Sí, o sea, la nueva consola tiene un chorro de botones a diferencia de mi consola antigua. Entonces de repente le muevo algo y veo aquí la pantalla que me refleja. O sea, ¿vas los sábados también a la universidad o nada más entre la semana? No, de hecho este semestre solo voy a la uni dos días a la semana. Martes y jueves. ¿Ya es pura tesis? Es una materia de tesis y una optativa. Ok. Bueno, los que no tienen contexto estudias la maestría de... Ingeniería física industrial. Ingeniería física industrial en la UNL. Pero ya habíamos traído a alguien que también estudia la maestría. Pero tú estudias en un enfoque más teórico, ¿verdad? Era lo que te iba a preguntarme. ¿Con quiénes te trabajas? ¿De qué va tu proyecto de maestría? Ahorita estoy trabajando con el Dr. Morones. Él es mi asesor de tesis. Con todo, man. Y el proyecto es el diagrama de fases de la cromodinámica cuántica. Así se llama. Diagrama de fases de la cromodinámica cuántica. Y prácticamente, si lo quisieran asumir, ¿para mortales? Es prácticamente un diagrama donde se expresa la materia drónica. O sea, los protones, neutrones, quarks. En función de variables como la temperatura y potencial químico. O sea, el proyecto de hacer el diagrama ese de fases. Sí, sí, sí. Sí, pues como lo hacemos en termodinámica, ¿verdad? O sea, prácticamente... Pero, por ejemplo, aquí es este diagrama de fases. Entonces, ¿cuáles son las fases? Por ejemplo, un diagrama de fases podría ser en el agua. Cuando tenemos los estados sólidos, líquidos y gaseosos, ¿verdad? En el caso de la cromodinámica cuántica, ¿cuáles tienes? Hay varias fases de transición. Pero en la que me estoy enfocando es la fase de transición quiral. Que es la fase donde los quarks ya no están confinados dentro del núcleo atómico. Sí, es la UV, ¿no? La ultravioleta. No me recuerdo en una escuela de verano. Había una fase en la que los quarks los tienes libres. El imán no recuerdo era UV. Y en el infrarrojo estaban confinados en los protones, en los... Este, sí. Ah, drones. Sí, sí. Y entonces tú trabajas con los quarks libres. Sí. ¿Igual cromodinámica se te reduce a algo? Sí, pues en la cromodinámica cuántica estoy estudiando la fase no perturbativa. O sea, porque así como tal, la teoría como tal es perturbativa. Sí, sí. Entonces trabajo la no perturbativa. Es una no abeliana, de hecho, ¿verdad? Estás en una no abeliana. O sea, para las personas que vieron el capítulo 2, estuvimos hablando de física de partículas, ¿podrías resumir o decirle a alguien qué distingue? Porque lo dejé muy abierto en el segundo capítulo. Era mi segundo capítulo. No sabía cómo formular preguntas bien todavía y siento que aún no sé. ¿Cómo podrías decirle a alguien la diferencia entre una teoría abeliana, como la electrodinámica cuántica, y una no abeliana, como la cromodinámica cuántica? No me acuerdo bien de eso. O sea, sí supe, sí, sé la diferencia, pero no sé cómo explicarlo bien. ¿Cómo definirlo? Sí. Es que todavía sigo estudiando la teoría, güey. Este, ahorita con mi asesor, mi asesor me da clases dos veces a la semana. Ok. Pero en esa clase está todos sus estudiantes. Y, o sea, todos los que están haciendo la tesis con Morones. Entonces, apenas esta semana me está empezando a dar clases. O sea... Neta. Sí. Y en los otros meses, Morones le está dando los temas de las otras personas. Y ahí como de la luz, güey. Oye, ¿y qué clase te da? ¿Qué clase te da? O sea, por ejemplo, teoría cuántica de campos o qué clases en específico. El semestre pasado me empezó a dar electrodinámica cuántica. Y ahorita estamos viendo electrodinámica cuántica 2. Pero realmente no tiene una estructura. O sea, como dije, mi asesor da los temas por estudiante. O sea... Ok. O sea, no... Aunque la clase se llame electrodinámica cuántica, no todos van a llevar lo mismo. Sí. Electrodinámica. Depende de cada estudiante. ¿Estás trabajando de forma teórica o menos? O sea, ¿100% teórica o sí te hacen hacer algún experimento? Ahorita es 100% teórico. Pero a la sección de resultados... Lo único que voy a hacer es programar algunos resultados y... Para sacar las ecuaciones y el diagrama. ¿En qué estás programando? Hace poco vi que subiste unas historias, una imagen de algo simulado, ¿no? Según yo. Ahorita de puro Python. Es con lo que estoy. Y justamente lo que no nos enseñaron en la carrera, ¿verdad? Sí. ¿Ya no has usado nada de Fortran? No, Fortran. Nada de Fortran. No más Python y matemática. Ah, bueno. Matemática lo vimos en el curso de ecuaciones diferentes. No, métodos matemáticos de la física, ¿verdad? Uno y dos. La llevaste conmigo las dos, ¿verdad? Sí. Con Edgar. Ahí aprendimos matemática. Que de hecho, para este momento ya subió un video. Ahorita todavía no sale, ¿verdad? Pero para el momento que subo este podcast ya salió un video en donde hablo de un ecosistema, de aplicaciones que te ayudan en la carrera, en los primeros semestres. Y al final hace una referencia matemática, ¿ven? Ahí medio oscura. ¿Oscura? Sí, sí, sí. ¿Por qué oscura? Sí, una referencia medio oscura. Cuando veas el video me te vas a dar cuenta. Está chido. Este, espero les haya gustado el video. Y si no lo han visto, pueden pasar a verlo si están viendo el capítulo, ¿verdad? Este, y podemos empezar por eso. Podemos empezar por eso, men. De las aplicaciones que utilizamos en licenciatura, ¿te has quedado con algunas en maestría? ¿O ya de plano no usas ni una de Desmos, men, de Symbolab o no sé qué otras aplicaciones utilizamos en licenciatura? Pues, Desmos siempre la he usado. Esa va de cajón. Symbolab nunca la usé. ¿Nunca o en pa' nada? No, nunca. Ay, qué mentira. Symbolab no. No, pa' nada, pa' nada. No, pa' nada. ¿Cómo corroborabas si querías comprobar una integral chida o así? Eh, a ojo. Si la quería corroborar. Por ejemplo, en métodos matemáticos, men, si querías corroborar una integral o en ecuaciones diferenciales, ¿te basabas en algo? Si hablamos de integrales, yo lo que usaba a veces es la calculadora de integrales de un sitio web. ¿Cuál? ¿No te acuerdo? ¿No sabías? ¿No sabes de qué? Wolfram. No, o sea, así se llama, calculadora de integrales. ¿Calculadora de integrales? Sí. No, no sabía, men. ¿No lo sabías? No. Así se llama el calculador de integrales y ¿qué pones tú? ¿La escribes o qué onda? Ahí la escribes y en cinco segundos ya tienes todo el resultado. No manches. Sí, solo que tiene maña. O sea, hay integrales que se hacen bien fáciles. Ok. Por, nomás, por métodos algebraicos, como multiplicar y dividir por el mismo, por uno. Ajá. Pero esa, esta calculadora no, no lo hace. De hecho, cuando llevamos cálculo integral con rosa. Ok. O sea, yo en mi inocencia había puesto una integral así y tenía todo, o sea, bien larga. Pero esa integral se resolvía nomás multiplicando y dividiendo por uno. Sí, sí, sí. Y Wolfram, ¿no? ¿De plano nunca se te hizo de usarlo para corroborar alguna integral o así? A veces lo usaba. Creo que lo usé como cinco veces nomás. Yo Symbolab lo utilicé cuando estaba en ecuaciones diferenciales, men. Ahí las comprobaba. Las de Symbolab, en Symbolab. Y Wolfram lo utilicé cuando llevamos métodos. Métodos matemáticos 2. No sé si te acuerdas que de repente aventaban tareas así, machín, por esas ecuaciones diferenciales. Me metía a Wolfram y la metía a ver si me salió la ecuación diferencial, men. Y ya ves que Wolfram te muestra varias respuestas. Como la respuesta más simplificada, men. La respuesta más expandida. La respuesta más, no sé, más factorizada. Entonces si te muestran varias respuestas, men, una de esas tiene que parecerse la tuya. Porque en ecuaciones diferenciales ya ves que según el método que uses es el resultado que vas a tener. Si yo hago una ecuación diferencial por método de lineales, o sea, una sustitución, me va a salir diferente a si utilizo una ecuación homogénea. Sí, sí. Entonces por eso usaba Wolfram. Y fuera de eso, men, en la maestría, ¿no te has quedado con otras aplicaciones más? Pues realmente no. O sea, la verdad no. Pura programación prácticamente. Sí. ¿Qué es lo que te basas para tus proyectos? Todo lo hacen en látex. ¿En látex? Fíjate que en la... Una materia, en métodos 2, de la maestría. La maestra sí nos pidió hacer todo en látex. Pero mi compañera y yo, pues dijimos que no. Y nos hizo caso la maestra. ¿Neta? ¿Por qué? Eh, porque... ¿Por qué dijeron que no? Porque ese semestre estaba muy pesado. Nos encargaban muchísimas tareas todas las semanas, todos los días. Y... ¿Qué materias llevabas tú en ese semestre? Llevé métodos matemáticos 2, metodología de la investigación, que fue la más pesada para mí. Llevé... Llevé... Teoría electromagnética 2. Llevé... Nada que ver la... O sea, las continuaciones de las que llevaste en primero. En tu primer semestre. Porque me estás diciendo 2, ¿no? Teoría electromagnética 2. Ah, sí. Las continuaciones de materias que llevaste en primero, algunas. Y... ¿Por qué sentiste que se te hizo pesado? Pues... Lo más pesado que se me hizo fue... Metodología de la investigación. Porque... En esa materia... La maestra nos... Obligaba... O sea, el PIA... El PIA era... Hacer... Las primeras 40 páginas de tu tesis. Sin incluir la... La portada ni... Ni todo eso. O sea, desde la introducción. Pero que era puro marco teórico... O todo, todo ya estructurado. Yo... Todo ya estructurado. O sea, ya tenía que tener el índice... De que la contraportada... Introducción... Metodología... Objetivos... Hipótesis... No manches. Y un poquito de marco teórico. No era... No era un borrador. ¿Era ya la que se iba a quedar? ¿O sí era un borrador nada más? Para ver más o menos cómo la iban a hacer. Era... Era un borrador. Pero la maestra... Quería que esa fuera nuestra... Base. O por así decirlo. Pero era muy... La maestra era muy exigente. Muy exigente. Sí, sí, sí. Entonces me imagino que... Por esa fue la razón por la que se te hizo más pesado el segundo semestre. ¿Considerarías que el segundo fue el semestre más pesado de la maestría? Sí. Y ahora te lo pregunto a ti. Se lo pregunté a Angie Figueroa. Que pueden pasar a ver su capítulo aquí. Ya me ubico donde sale. Pueden pasar a ver el capítulo de Angie aquí. ¿Consideras que la maestría es más difícil que la licenciatura? Era lo que veníamos hablando ahorita. Pre-postcast. Yo creo que la carrera es más difícil que la maestría. Pero en mi opinión depende de tu tesis. De tu tema de tesis. Ok. Por ejemplo, yo considero que mi tema de tesis está complicada. Entonces considero que las materias de la tesis son más pesadas que las materias de la licenciatura. Ya, ya, ya. ¿Y en qué aspecto sí crees que es más sencillo? Pues las materias tienen el mismo nivel que las de la carrera. Por ejemplo, cuando llevé teoría electromagnética en primer semestre, yo me esperaba un curso ya un poquito más avanzado. O mismo que cuando vimos teoría electromagnética en la carrera. En la carrera, sí. Pero cuando vi el curso, era un curso de electricidad y magnetismo de tercer semestre. El del Rolly. Si nos lo dio Rolly a nosotros. No, a mí me dio otra persona. ¿En serio? Sí. ¿Tú no estuviste conmigo? No, a mí me dio electricidad y magnetismo Estebané. Ah, entonces, ¿cuál fue con Báez cuando llevabas conmigo, no? Sí, en cuarto. Era ondas y electromagnetismo. Ah, ok. Estaba confundiéndome. Entonces sentiste que era muy parecido a una electricidad y magnetismo. De tercer semestre. Sí. O sea, muy bajo nivel. Pero, ¿no crees que haya sido por el maestro con el... No, bueno, Rolly también. Yo siento que con Rolly fue muy simple. El curso de electricidad y magnetismo. Sí, o sea, sí. Es por los maestros. O sea, pero también, por ejemplo, mecánica clásica. En primer semestre de maestría. Ahí esa clase sí era más complicada que las de la carrera. Que las de la carrera. Pero esa materia ya la están dando en el nuevo plan de la carrera. ¿Cómo se llama? Algo de física con restricciones, ¿no? ¿Verdad? Esa es. Mecánica con restricciones. Algo así. Sí vi que mecánica clásica como que la partiron en dos. O algo así. Porque también el de electromagnética la partiron en dos. ¿No te fijaste? Sí, sí. Ahora dan electrodinámica y electrostática por separado. Entonces ya lo facilitan como que un poquito más. No, no lo facilitan. Lo desmenuzan un poquito más. Porque al final de cuentas no siento que sea fácil, ¿verdad? El que la lleves a diferentes turnos. Y entonces, ¿esa es la única materia que sientes que estaba más o menos bajo nivel? ¿O había alguna otra? Eh, las materias de métodos matemáticos eran las mismas clases que en la carrera también. Pero entonces no sientes eso que sea bueno. O sea, podría ser muy bueno o muy malo, ¿no? Porque podría ser muy bueno al punto de que a la torre en la carrera te están enseñando a nivel maestría. O podría ser muy malo a la torre en la maestría te están enseñando a nivel carrera. Yo creo que es lo segundo. ¿Tú crees? Yo creo que es lo segundo. ¿Te has informado alguna vez de planes de estudio de otras universidades para ver qué onda con las materias? No, no me he dado cuenta. Pero algo que sí me he dado cuenta, por ejemplo, métodos matemáticos 2. En esa materia sí estaba muy enfocada a la programación y a métodos numéricos. Mientras que en la carrera era más teórico y ya luego una parte con matemática. Sí, era más... Que era... Casi todo fue de funciones especiales, ¿no? Métodos matemáticos 2 y ecuaciones diferenciales parciales. Sí, y en la maestría estábamos enfocada en métodos numéricos y en programación y todo eso. ¿Y los métodos numéricos son los que ya conocemos de toda la vida? ¿Qué hemos visto en la licenciatura o si lo metieron acá más? Son los mismos. Pues sí, ¿verdad? Que Monte Carlo, resolver ecuaciones diferenciales por Rungecuta, el algoritmo del Metrópoli. Que el algoritmo del Metrópoli lo platiqué con Chuy, con Jesús Loera, en un podcast. Y yo decía, se me hace familiar el algoritmo del Metrópoli. ¿Dónde lo escuché? ¿Dónde lo escuché? Tú llevaste la materia con una mezcua que daba de... Algo de computación... ¿Aplicaciones de la nanotecnología? Sí. ¿Computacional? ¿La llevaste conmigo o la llevaste por separado? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Yo la llevé atrasada. Yo no la llevé a tiempo. No sé si te acuerdas. Ah, yo sí la llevé a tiempo. Ah, ok. No, entonces no la llevaste conmigo. Bueno, en esa materia, yo me acordaba cuando me dijo Chuy eso. Y ya se acabó el podcast, y yo dije, ¿dónde escuchaba el algoritmo de Metrópoli? Y abrí mi disco duro de la carrera, y puse algoritmo de Metrópoli. Y me salió la carpeta de aplicaciones de nanotecnología en la computación. Y hicimos tres o cuatro problemas con el algoritmo de Metrópoli. Y unas simulaciones que se veían como escalonadas, que parecían como proteínas. No sé si ustedes vieron el mismo contenido. ¿No te acuerdas más o menos del curso? La verdad, no me acuerdo mucho. Me acuerdo de los primeros proyectos nada más. Porque luego yo ahí tenía un equipo y les dije, yo les paso lo de teoría electromagnética si ustedes me pasan lo de este curso. Y así nos arreglamos. Sí, pues creo que prácticamente mucha gente no lo sabe, pero en los últimos semestres de la carrera como que así te manejas. Si te pones a pensar, en otras materias nos manejábamos así, lo que éramos nosotros, Andrés. Les ayudábamos a ciertas personas en materias como métodos matemáticos, así ven. Y ellos nos ayudaban en otras materias como física estadística o así. Bueno, en mi caso ahora física estadística. Que nos complementamos en uno con el otro, ¿verdad? Era muy bueno en haciendo métodos matemáticos, pero no era muy bueno en otra materia. Entonces nos complementábamos. Y siento que yo desde los últimos semestres empecé a hacer eso. Los primeros no, los primeros eran, te acuerdas de mi manera, muy individualista. Yo también era muy individualista. No me gustaba que nadie metiera de su cuchara en mis cosas. Ni meter yo mi cuchara en las cosas de otras. No, no me gustaban, la verdad. Yo también al principio también era muy individualista, muy solitario. ¿Qué? ¿Los primeros cuatro semestres o qué? Sí, los primeros semestres. Los primeros tres semestres, diría yo. ¿Qué sientes tú que te hizo cambiar la forma de pensar? Pues... una extrovertida me adoptó. Men, yo siento que a mí me hizo cambiar la forma de pensar la funa. ¿La funa? Sí, men, la funa pública. Como que de repente cuando se me empezó a funar ahí en la facultad, men, porque ya todos sabían cómo era mi comportamiento. Como que dije, ah, la torre, men, en realidad seré tan presumido. Y... según yo, ¿no? ¿Verdad? Yo nunca te vi presumido. No, men, pero porque tú estabas a mi nivel. Ah. Pues más o menos. Más o menos, pero un poquito más abajo. No. Men, como que siempre era ese meme. Como quienes estábamos más en ese meme de... Como que de risas, ¿verdad? No, de verdad. Hay competitividad entre nosotros y así. Andrés Soria también. Andrés. Yo competía mucho con el Andrés. Sí. Este, Saúl. Saúl Sandoval. Este... Y según yo, nomás nosotros, ¿no? Es que nomás nosotros hacíamos problemas. Hacíamos muchísimos problemas. Sí, sí me acuerdo. Sobre todo, bueno, en mi caso, sobre todo los primeros cuatro semestres, men. No sé si te des cuenta que de repente la pandemia a mí se me bajoneó bastante. Yo en la pandemia hubo un tiempo... Ahorita me platicabas de un concurso de integrales, men. Yo me metí en el concurso de integrales porque en la pandemia hubo un tiempo en el que sentí que ya... Ya no era el nivel de ese Francisco de cuarto, men. Yo ya sentía... Pues hasta te llegué a decir que estaba bateando con problemas. ¿Ese te acuerdas, men? Ah, creo que sí me acuerdo. Sí, te llegué a decir que estaba bateando con problemas. Si no resolví... ¿No te acuerdas con cuántos problemas había resuelto en tercer lugar? No me acuerdo. Me acuerdo de los puntos nada más. No de cuántos problemas hice. ¿Cuántos puntos eran, no te acuerdas? Yo saqué 124 puntos. Y el primer lugar sacó como 180. Yo creo que no tenía muchos, men. Yo tenía como 70 y algo. ¿No te acuerdas? Yo me acuerdo que había un 7 ahí. No me acuerdo. O sea, como te dije, intenté ver los resultados buscando la página, pero la página ya no existe. ¿No guardas? ¿No compartiste algo? Lo compartí, pero la página ya no existe. No, pero screenshot no. Tengo el screenshot nomás de los primeros tres lugares. Los demás no. No, men. Qué raro. Se me hace raro que esa página no... Ya no esté, men. Era una página que se llamaba LNX. X Science. Science. LNX Science. Por si cambiaron de nombre y alguien la sigue, le sigue el pie. Que no creo porque dices que no sale la publicación, ¿verdad? Este... A menos que la hayan tumbado por copyright, ¿no crees? ¿Por qué por copyright? No, nunca notaste que esa página subía exámenes. Sí, pero según yo la página estaba como que... O bueno, el dueño de la página estudiaba en la Universidad de Ingeniería, según yo. Imagínate, men. Yo estudio en la Universidad de la Facultad de Físico y subo exámenes que ponen los maestros. Ah, bueno. A lo mejor sí. No sé. Depende del profe y de las políticas y todo eso. Sí, sí, sí. Se me hace raro que la hayan tumbado porque tenía un chorro de seguidores. La verdad, sí. Tenía un chorro de seguidores, men. Y yo la consultaba porque se me hacía muy raro. Porque eran de esos típicos problemas que hasta ponían problemas de reto mental y... ...no integral súper monstruo y ponían problemas muy competitivos en cuestión de ecuaciones diferenciales. Subían problemas de electricidad y magnetismo. Subían bastantes problemas. Pero ahorita que me pongo a pensarme, si subían exámenes laboratorios, si un profesor se dio cuenta de eso, yo creo que se las tumbaron o algo. De hecho, yo llegué a subir mis exámenes ahí. ¿Los cuáles? Unos que yo hice. Unos que yo creo. Ah, sí, sí, sí. Y de que le mandé mensaje al admin y de que les mandé los exámenes y una descripción y así. Y creo que sí publicó uno. Oye, pero es que se me hace raro, la verdad. Yo fui, este, administrador de una página que no voy a mencionar. Creo que sí te acuerdas, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero sí sé más o menos de qué trataba y todo eso. Sí, fui administrador de una página de memes de física. No, me... Ya me acordé. Se siente con todo. Me sentía poderoso en lo que yo ponía. La gente reaccionaba y venía de un punto en la preparatoria en el que era como que el ignorado. El que nadie le hacía caso. En el que nadie... O sea, hundo a nadie, ¿ven? Y luego ahora en la página publicaba algo. Cinco minutos. Dos mil me gustas, ¿ven? Dos mil reacciones. Este, no me acuerdo si había views en ese tiempo de cuánta gente lo había visto, pero recuerdo que las publicaciones llegaban a cinco mil likes, cinco mil reacciones, ¿ven? Seis mil reacciones al día, ¿ven? Y yo, a la torre. Se sentía chido. Eran buenos memes, güey. Ahora, ¿qué onda con esa página? Ya le perdí el rastro yo. Yo la dejé de seguir por despecho, ¿ven? Yo dije, ah, güey. De hecho, creo que hoy también ya la dejé de seguir. O a lo mejor no, pero ya no me aparece en... Ya no te aparecen sus recomendaciones. No. Ah, vamos a checar. Era una buena página de memes, ¿ven? ¿Tú eras muy consumidor de páginas de memes en la carrera o en él? En los primeros semestres, sí. Porque era como que, ah, mira, un meme acerca de mi carrera a compartirlo. Es como que para que el resto de personas tenga contexto, ¿verdad? En que yo como que de repente sentí que como que los memes se volvieron muy básicos, ¿ven? Como que conoces más de la carrera y dices, ay, es el típico meme de todo relativo, el típico meme de mecánica cuántica o así. Como que me hice más amargado en ese aspecto. Pienso lo mismo que tú. Yo sigo algunas páginas de memes y también de física y los memes que hacen como que ya no me dan risa. Como que, ah, bueno. Y cosas así. No, men, ya murió. Su última publicación, 7 de marzo de 2022. Ya murió. 47 me gustas, 7 me gustas. Sí, men, no, ya. Este, no sé por qué, no sé si haya sido que aprendimos más o me haya hecho realmente más amargado con el humor matemático. Pero de repente veo unos memes y es como que, ah, este chiste como que ya está muy choteado. O a lo mejor ya no he choteado, pero ya no me da risa. Hay cosas que son muy genéricas y es lo que es más memeable, al parecer. Sí. Por ejemplo, este típico que te digo, men, de todo relativo. No sé, como que ya no, ya no me da risa. El gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger, men. Los memes de vivo o muerto, men, y en la caja sale un maullido, men. Es como que ya, men, ya el gato de Schrödinger. Pero supongo que las personas que sabían mecánica cuántica o así, men, cuando nos veían a nosotras compartir esos memes, sentían lo mismo que nosotros, ¿no? Yo compartí esos memes en la prepa. Ah, sí, porque tú tienes contexto físico desde muy niño, ¿verdad? Se podría decir que sí. ¿Te consideras que desde muy niño se te inculcó a aprender física o te fue gustando a ti por tu parte? Eh, en primera sí se me, creo que sí se me fue inculcando, pero ya la decisión de estudiarla sí fue mía. Sí. O sea, desde que tenía 10 años, 11 años, mi papá siempre me daba un libro a la semana de física conceptual y recreativa y de ese tipo. Y... ¿A la semana? Un libro a la semana. Y aparte, en mi cuarto de sabinas tengo un cuadro de Albert Einstein y un cuadro de Isaac Newton. Ahí con sus respectivas fórmulas, ecuaciones. Pero te los leías todos los libros semana por semana, ¿te los acababas o en él? Sí, sí me los acababa. ¿Desde qué, desde cuándo tienes este hábito? ¿Desde qué edad te pasaba esto? Tuve el hábito en secundaria y en preparatoria. Y cuando empecé la carrera ya no leía física divulgativa, ya era en libros de texto. ¿Física divulgativa? ¿Te acuerdas de algún libro, por ejemplo? Yo creo que el único física divulgativa que me acuerdo es el de Stephen Hawking. Bueno, y los de Javier Santalaya, del bosón de Higgs y un bosón en un Big Bang como este, no me acuerdo. ¿Cómo se llama el nuevo libro de Javier Santalaya? Está chido. Había un libro muy bueno que sí me gustó mucho. No me acuerdo exactamente el nombre, pero era un nombre también genérico. Física algo. O sea, la portada era negra y creo que tenía un dibujo de Isaac Newton, creo. Bueno, ese libro tenía muy pocas ecuaciones. Creo que tenía las más básicas nada más. Pero ese libro te explicaba toda la física. Eran como 400 páginas y era pura física y experimentos mentales y así para entenderla. ¿Era como el físico conceptual que estaba en biblioteca? ¿No te acuerdas que había uno que decía física conceptual y no me acuerdo el autor, que eran puros experimentos básicos que podías hacer en tu casa y como que te explicaba un poquito de historia de la física? Creo que sí alcancé a ver el libro, pero nunca lo agarré. Yo en ese entonces ya era de que puros libros de matemáticas y física pesada. Sí, sí, sí. Deja como un micrófono. Ahí escucharon como un ASMR los que están escuchando, pero es que como del micrófono. Entonces de repente, ya cuando estabas en la universidad, ya no tenías el gusto por leer física divulgativa. No, ya no. ¿Y por divulgación en general perdiste gusto? O sea, por documentales, videos, películas como de tipo de car saga, no sé. Sí. No, sí, sí me gustaba ver documentales y películas, pero leer ya se me fue quitando el gusto. ¿Era más por, te fuiste más ahora por resolver problemas o sí, o ya ejercer un poquito más lo que aprendiste de física? Sí. Que era lo que hacíamos en primero. Era prácticamente lo que hacíamos en primero. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿se te inculcó a aprender física? Bueno, no, ¿se te inculcó como científico, verdad? Una educación científica, diría yo. ¿Por qué elegiste físicamente habiendo toda esta rama de ciencias, química, biología o ingeniería incluso? Es una respuesta muy sencilla. Cuando llevé física por primera vez en prepa, pues como que se me dio. O sea, nunca tuve ningún problema. Y mis compañeros siempre veía que estaban batallando y batallando y batallando. Y no los culpo. El profe que me dio física uno en prepa no, ni siquiera era ingeniero ni nada. O sea, era contador público, creo. Entonces, como que sí explicaba mal. O sea, sí explicaba mal. Pero yo como que era, pues, sí lograba entender. Entonces, yo le ayudaba a todo el grupo entero. Antes de los exámenes siempre había gente de que, hey, Rolfo, Rolfo, ven, 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 ven. Y les ayudaba a todos. Y entonces, pues, me fue gustando. Sí. Y me di cuenta de que había que saber matemáticas. Y mi chip cambió. Y yo siempre he sido malo en matemáticas. O sea, en la secundaria reprobé física y matemáticas, de hecho. Bueno, está medio raro, man. Porque me estás diciendo, yo siempre he sido malo en matemáticas, pero eres bueno en matemáticas. O sea, yo te conocí bueno en matemáticas, ¿no? Sí. Antes de la universidad yo era malo en matemáticas. O sea, de hecho, en primaria, pues, nunca entendía nada. En secundaria reprobé física y matemáticas. Ok. En prepa reprobé los exámenes de matemáticas. ¿Pero no te gustaba? ¿Te hacía aburrida? No me gustaba, sí. A mí se me hacía aburrida. O sea, como algo innecesario. O sea, y por eso no me gustaba. O sea, pero no fue hasta que me empezó a gustar la física, donde ya cambié mi chip y empecé a ver como que en una gama amplia de las matemáticas. Y de repente empecé a ser bueno. O empecé a ser bueno hasta último semestre de prepa. Ya un semestre antes de entrar a la facu. Ok. Un semestre antes de entrar a la facu empecé a ser bueno en matemáticas. Sí, pues yo te conocí siendo bueno en matemáticas. En primero. Ajá. ¿Fue mucho estudio? ¿O simplemente ese cambio de mentalidad de ver a las matemáticas? Simplemente fue el cambio de mentalidad. No estudié machín hasta la carrera. Hasta ya en primer semestre. ¿Te consideras que en la carrera sí te mataste para estudiar una vez? En los primeros dos semestres, sí. De hecho, en el primer semestre mi papá siempre me decía de que tienes que estudiar cuatro horas a la semana. Digo no, cuatro horas al día. O sea, cuatro horas al día. Cuatro horas a la semana era de que había un poquito. Sí, me equivoqué. No, cuatro horas al día. ¿Y por qué cuatro horas al día? Porque mi papá buscó cuánto hay que estudiar, que no sé qué. Y en la universidad de Stanford decía de que había que estudiar cuatro horas al día. ¡Ah, man! Y sí me lamentaba en primer semestre de que me iba a la biblioteca y hacía todos los problemas que pudiera. ¿Ya tenías tú como un plan definido de cómo estudiar? ¿O ibas en blanco como casi todos? A lo que me refiero es, por ejemplo, ya sabías tú de, a ver, ¿tanto tiempo voy a ver teoría? ¿Tanto tiempo voy a resolver problemas? ¿Tanto tiempo voy a ver, comparar otros problemas? ¿O así? ¿O ibas...? Ah, no. Era todo en blanco. O sea, iba todo en blanco, nomás hacía problemas y de ahí iba aprendiendo. Pero es lo único que hacía. O sea, nomás hacía problemas y no estudiaba la teoría. Ajá. Este, no estudié teoría hasta segundo semestre. Que es física rotacional, ¿verdad? Sí. Rotacional y fluidos. Calor y fluidos. Sí. Y ahí en segundo semestre fue mi segundo cambio de chip, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué...? Cuando llevé con rosa. Ah. O sea, sí sabía matemáticas, pero no tenía nada de notación ni formalismo. De hecho, el año pasado estaba viendo mis notas de cálculo integral, donde hacía las tareas. Sí. Estaban horribles, horribles. O sea, nada de formalismo, todo chueco, todo horrible. Y entonces mi segundo cambio de chip fue de que tengo que ser más formal, más notación y entender la teoría. A mí también, bueno, tú sabes, a mí también me gusta mucho el ser acá buena notación, men. El poner, en realmente enfocarte, darle esfuerzo a la notación matemática. Por rosa gámez también, ¿verdad? Tuvimos la misma escuela prácticamente. Pero si te acuerdas, yo con física sí me hizo falta un rosa gámez para la física, men. Porque en matemáticas, tú ves mis problemas de matemáticas y se ven bien formalitos, bien limpios. O sea, en la estructura, no... O sea, en la estructura de un problema de matemáticas. Pero en física me sigo haciendo mugrero. Yo también hacía un mugrero en física. ¿Y sabes cuándo aprendí a ser formal también en física? ¿Cuándo? Hasta quinto semestre. Cuando llevé... ¿Cómo se llama la materia? Física del Sistema Solar. Ah, con Enrique... No, Enrique Raúl de Roli. Con el... Pero sí se llama Enrique, Enrique Pérez. Sí, Enrique Pérez, sí. Sí, ese profe también era muy formal, muy... Yo la saqué, men. Yo la di de baja, men. Yo vi de baja esa materia. ¿La diste de baja? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. La di de baja, men. Yo di la materia de baja porque... Me sentía atacado. ¿A atacado? A ese semestre andaba medio sensible, men. Y me sentía un poco atacado por el profesor. Y luego se me juntó con que también me sentía atacado por Tlahuice. Entonces dije, no, me va a salir. No sé si te acuerdas que la primera tarea fue una integral, men. Una integral medio rara que pidió él de un problema en la primera tarea de física del Sistema Solar. Sí, más o menos me acuerdo. Bueno, men. Yo tengo muy buena memoria y me acuerdo exactamente la integral, men. ¿Cuál era? La resolví. Ahora ahorita te la voy a hacer. La resolví. La integral. Y fui con él a mostrársela. Era una integral de una sección cónica, men. Porque se utilizaba el ángulo sólido. Y me dijo... No veo dónde tienes procedimiento. Yo no sé cómo pasaste de aquí a acá. O sea, para ese momento, para quinto, ya mi dominio de las integrales, men, era tal... Ahora no lo tengo, ¿verdad? Ya lo perdí. Ya ese Francisco de quinto ya lo extraño, men. En ese momento era tal punto que veía la integral y veía el resultado. Ya nada más lo escribía, men. Veía la integral y veía el resultado. Ya nada más lo escribía. Entonces lo hice rápido. Entonces me regresé. Porque me dije, bueno, ni modo, no le gustó la integral. Y lo hice como me enseñó Rosita Gámez. Paso, 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 hasta dejar la integral. Y se lo fui. Fui a su oficina a mostrárselo. Y me dijo, no, hiciste muchos pasos innecesarios. Y yo, o me salto pasos o le pongo pasos. Este... Me sentí atacado. Te digo, no estaba muy bien mentalmente. Me sentí inestable. Entonces, este, dije, no, este, y Rolly. Hombre, con Rolly, men. Este profe me trata así. Y luego con Tlahuice, que me sentí un poquito atacado por algunas cosas. Dije, no, la voy a dar de baja también. Y la di de baja. Sí, el doctor Enrique sí estaba loco. ¿Cómo fue el curso? Yo no lo llevé, men. Pero me dijeron, la llevaste con Andrés, ¿verdad? Andrés no la dio de baja. Sí, él no la dio de baja. Pues a mí me gustó mucho. O sea, sí vimos cosas muy interesantes. Otra materia que llevé con él fue formación y evolución estelar. Esa materia sí estaba más difícil. O sea, sí era... Era astrofísica. Era astrofísica. Astrofísica dura. Astrofísica de verdad. No astronomía. Astrofísica de verdad. Y esa materia también me gustó bastante. O sea, con el mismo profe, ese profe, de hecho, ese semestre, en esa materia, nos dejó un laboratorio como de 40 problemas. 40 problemas y no estaban fáciles. La mayoría estaban difíciles. Ajá. Se me hace que nos tardamos como un mes en hacer todos los problemas. Y lo hicimos en equipo, de hecho. Creo que sí me acuerdo que me habías platicado de esos problemas, man. Pero no me acordaba que había sido de formación estelar. Sí, era de esa materia. Y los del salón y nosotros nos juntamos en equipo. Esa materia la llevamos en línea. Nos juntamos. Hicimos un grupo aparte en Teams. Y ahí fuimos poniendo los problemas. Y así lo hicimos. Ahora me da angustia no haber llevado con él. Porque te estoy diciendo justamente que me faltó un rosa en física para hacerme más formal. Y pues la saqué con él. Con él fue con el que sentiste que a partir de ahí ya te hiciste más formal en física. Sí. De hecho, ahí, así como en cálculo integral, ya vi toda... Todo el paradigma. Sí, todo amplio de que, mira, así se hace. Así se hace un problema de física, entonces. O sea, ya todo ordenado, todo definido. Y lo importante, el problema, el procedimiento y interpretación y todo eso. Es que yo siento como que en física siempre hemos sido muy así. Ahí se va, ¿no? Desde primero era de que tú pon lo que sale de la fórmula y ya. Segundo igual, no sé por qué. Y cuando no somos muy formularos, cuando no somos muy ahí se va. Que es cuando nos ponemos más rigurosos en física. Es justamente cuando ya estás en el lado de las matemáticas. Como cuando resolvemos una ecuación diferencial en física, ¿ven? No nos ponemos muy algo al paso. Pero es porque ya no estamos haciendo física realmente. Estamos haciendo matemáticas en la física. Y pues a mí me faltó eso, ¿ven? La verdad me faltó bastante el poder hacerme riguroso en física. Y hasta la fecha ya siento que todavía me faltan. Y más ahora que ya no lo estoy practicando. La maestría me hubiera venido bastante bien meterme para practicarla un poco. Ahorita ya estás aquí a un semestre de graduarte, ¿verdad? Sí, acabo la maestría en diciembre. ¿Este diciembre? Este diciembre. ¡Ah, la torre! ¿Tienes planes de doctorado? No, para nada. De hecho, cuando entré a la maestría, sí quería meterme un doctorado a lo mejor. Pero cuando llevé la materia de metodología con la maestra exigente, se me fueron todas las ganas. Todas las ganas. Dije, no, hasta aquí llego. ¡Ah, men! Y hasta la fecha, o sea, aunque ya pasó esa materia, hasta la fecha se te quitaron las ganas. Sí, se me quitaron las ganas. No, men. ¿Ya qué te falta el doctorado que son tres años, dos? ¡Cuatro años! ¡Cuatro años de doctorado! Son cuatro años. ¡Ah, no eran dos, según yo! No, dos son maestría. Cuatro es doctorado. Pero también depende del doctorado. Ok. Pero en física siempre son cuatro años. ¿Cuatro años de... Tres, cuatro años. No, men. ¿Tu maestría va a ser ingeniería física especializada en qué? Si te dicen en qué eres especialista, ¿qué dirías? Pues mi línea de investigación se llama materia en condiciones extremas de temperatura y densidad. Ah, sí, sí. Como la de... La maestría esta de España, que se llama altas energías o algo así. Es muy parecido, es muy parecido. Van de la mano. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Maestría en física de altas energías y cosmología, ¿verdad? Creo que era esta. ¿Ves algo de cosmología tú aquí en tu maestría o no? No, ya las materias son más especializadas dependiendo de tu tesis. Por ejemplo, tengo amigos que están ahorita en segundo semestre y su tema de tesis es relacionado a la relatividad. Entonces ellos llevan optativas dadas por su asesor de temas de relatividad y cosmología y así. Ok. ¿Sientes tú que te hubiera gustado más otro tema de tesis? ¿O te... o sientes comprometido de que sí, este tema me gusta? Con este tema lo elegirías otra vez. Si estuvieras en primero, elegirías otra vez ese mismo tema. Es gracioso que lo digas porque yo quería hacer otro tema de tesis. ¿En serio? ¿Qué querías hacer? Yo, antes de entrar a la maestría, yo ya tenía pensado de que hacer algo relacionado a relatividad. Algo parecido a... De hecho, hay una línea de investigación. Se llama... Aproximación de campo débil. Ok. Que prácticamente tienes las ecuaciones de Einstein y las linearizas, las aproximas. Este... y esas aproximaciones del tensor métrico te dan ecuaciones tipo Maxwell, pero de relatividad. Yo quería deducir esas ecuaciones y aplicarlas a algún lado. Es lo que yo quería. Y cuando... en primer semestre, cuando ya estaba en la maestría, la maestra que daba anteproyecto nos pidió de tarea que entrevistáramos a los doctores del posgrado. Ok. Entonces, entrevisté como a siete doctores y uno de ellos era el doctor Carlos Luna, que se especializa justo en ese tema. Sí, sí, sí. O sea, justo en ese tema. Y de que le mando mensaje, o sea, ya después de la entrevista, de que si quisiera ser mi asesor y mira, este es mi tema, que no sé qué. Y me dijo que ya estaba ocupado. No. Es que ya estaba ocupado y no tenía tiempo. Y faltaba una semana para tener ya mi tema de tesis ya... Ya elegido. Ya elegido. Entonces, dije, no, pues, ¿quién va a ser mi asesor? Bueno, le hablé al doctor Morones y le dije que él me ponga un tema y yo lo dedico a terminarlo. Y ya me dio el tema y con ese me quedé. O sea, pero te está gustando el tema que estás llevando ahorita. Sí, todo lo que tenga que ver con física teórica me gusta. Ok. Men, a mí Carlos Luna me dio relatividad general. A mí también. Sí, ¿verdad? No sé si estabas ahí conmigo en el mismo grupo o no. No me acuerdo. ¿En qué semestre la llevaste? La llevé de oyente. Ah, de oyente. Un semestre antes de que nos tocara a nosotros hacer el... Tecina. ¿Un semestre antes? Sí, de que nos tocara hacer la tecina o elección de materias. Creo que sí la llevamos... Juntos. Juntos, entonces. Sí, yo era de oyente, men. Había varias personas ahí que eran de mi generación, pero como a mí yo no había metido con ellos, yo nada más andaba ahí chismeándome, pero estaba viendo todo en relatividad general con él. Yo sentí que ahí aprendí relatividad general. Porque, bueno, al menos yo de mi parte en uno se la pasa viendo cursos y todo, men. Y te la empiezas a creer que sabes relatividad general, pero cuando te ves lo que realmente es, es como que no manches, esté bien denso. No sé por qué. Siento que lo que hace Denso, men, es que estés esas matemáticas avanzadas de análisis de tensores, men. Sí, yo también considero que las matemáticas de la relatividad son más complejas que las de la mecánica cuántica, por ejemplo. Sí, bueno, que las mecánicas cuánticas sí, men, por mucho. Fácil, fácil. Las de mecánica cuántica es resolver cuestiones diferenciales, men. Y resolver integrales. Bueno, ahí de repente me sacan un clip, men, bien... ¡Oh! ¡Bien punable, men! Bueno, a lo que nosotros vimos, ¿verdad? A lo que nosotros vimos, mecánica cuántica, o sea, relatividad general, arrasan matemáticas a mecánica cuántica. Sí, hay que aprender más conceptos, más cosas. Sí, pero por ejemplo, teoría cuántica de Campos, men. Teoría cuántica de Campos, la llevé con Baez, también de oyente. Es juntar esto de la relatividad general, los tensores, bueno, relatividad especial, con mecánica cuántica. ¿Con Baez? ¿Llevaste? Llevé... ¿Teoría cuántica de Campos? No, se llamaba... Mecánica cuántica... Mecánica cuántica relativista. Mecánica cuántica relativista. Yo también la llevé con él. Sí, ahí también estaba difícil. Sí, ven, era juntar el análisis tensorial con todo esto de... Bueno, no el análisis tensorial. Juntar la relatividad especial con la mecánica cuántica. Hacer la teoría contra variante. Sí. Covariante, pero... Salía un monstruo, men. Salía un monstruo. Esa materia... Esa materia me costó. Fuera de cosas de todas las materias que me había dado Baez, que me gustaron mucho y yo sentía que no me habían costado tanto. Esa materia me hizo darme topes en la cabeza, en que veía el problema y veía la grabación de la clase de Baez y yo decía, no entiendo. O sea, no entendía ni qué estaba diciendo. Sí, en esa materia también, al final ya no entendía nada. O sea, ya las formas bilineales y todo eso. Ahí ya no entendía nada de nada. Nomás estaba viendo el curso. ¿Llevaste esa materia aquí en la maestría? ¿Esa misma materia la llevaste en la maestría o alguna parecida? Nomás las que da mi asesor. Ahorita llega una materia con Baez también. Se llama Teoría Cuántica de Campos. ¿Es parecida a la que llevamos en la licenciatura o es diferente el temario? No, es diferente porque es otro libro. O sea, ya sabes que Baez se enfoca mucho en un libro y lo sigue al pie de la letra. Estamos viendo Teoría Cuántica de Campos del libro del Mandel, se llama. Ok. O sea, de hecho, estamos viendo Teoría Cuántica de Campos, pero no de forma covariante todavía. Eso lo vamos a ver después. Pero sí estamos viendo de que los diagramas de Feynman, la matriz de scattering y todo eso. Sí, sí. Ya le sabes a los diagramas de Feynman. Sí, ya aprendí. Eh, men, hay que enseñarme ahí para saberle ya. Ya hace poco me vi un curso de Javier García. ¿Sí sabes quién es? Sí, sí lo conozco. Me vi un curso de Javier García de diagramas de Feynman y propagadores y todo. Y cuando se metió a lo más profundo de los diagramas de Feynman, me perdí totalmente. No sé qué pasa, no sé si llegaste a sentir tú, ahora que estás en la mestía, que de repente hay cosas que ya no captas como cuando teníamos 17 años, como cuando teníamos 18 años. Cosas que ya no capto igual que antes. Que ya no captas tan rápido. Pues, yo creo que sigo captando igual de rápido. Pero lo que sigo diferente es que ya no tengo tanta habilidad de hacer cosas. O sea, antes hacía los problemas y me salían bien rápidos, bien natural. Pero ahorita, o sea, sí le pienso como que ocupo ver Wikipedia o cosas así para hacerlo. Yo creo que es por el exceso de contenido, ¿no crees? Puede ser. El exceso de cosas que sabemos. Hace poco me pasó, fíjate, hace poco me pasó que estaba tratando de resolver una ecuación diferencial y yo de tanto que había estudiado métodos matemáticos de la física, a fuerza quería hacer esa ecuación diferencial por un método matemático que ahorita no me acuerdo cuál era. Y estaba como que tratando de forzarla a que salga por ese método, man. ¿Por el método de Frobenius? ¿Por series? Creo que era el de Frobenius, en el que hacíamos una suma, ¿verdad? Hacíamos una suma infinita, bueno. Y luego me di cuenta que era una ecuación homogénea, man. Una ecuación diferencial homogénea que tenía una forma ahí media extraña, pero si hacías movimientos algebraicos, se veía claro. Sí, ya. Entonces te digo, ¿no crees que sea por el exceso de contenido de información que ya tenemos ahorita? No he pensado eso, pero puede ser. Es eso y también la falta de hacer las cosas, o sea, la falta de habilidad. O sea, pues si me entiendes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero falta de habilidad de hacer las cosas te refieres a que ya no haces tantos problemas como antes. Sí, a que ya no haces tantos problemas como antes. Vas perdiendo habilidad. ¿Y por qué sientes que ya no haces tantos problemas como antes? ¿Por la maestría? Sí, yo creo que es por la maestría. O sea, los primeros dos semestres, pues como quieras, sí llevé materias de matemáticas y de física, pero fueron como que muy light, muy ligeras. Y ahorita solo llevo dos materias. O sea, ahorita pues la de mi tesis sí está pesada, pero como te digo, apenas vamos a empezar con mi tema. Sí. Entonces, yo creo que es por eso. Yo la verdad sí siento que es por el exceso de contenido. Hubo un tiempo, creo que sí te platiqué, porque no sé si te acuerdas, yo presumo mucho de que tengo buena memoria, men. Y hubo un tiempo en el que me sabía tantas identidades que ya no me las sabía, que ya las revolvía, men. Ya las revolvía. O sea, me sabía identidades trigonométricas, hiperbólicas, aunque ni las usamos, me sabía identidades elípticas, o sea, ni las necesitábamos, ¿verdad? Bueno, a lo mejor en astrometria esférica, que es cuando me aprendí las elípticas, identidades elípticas, men. Me sabía relaciones de derivadas, o sea, las formulitas de cada que derivas algo, men, con reglas de la cadena. Me sabía métodos de integración, de que ya el método completo para hacerlo ya nada más viéndola integral, men. Entonces hubo un punto que sabía tantas cosas que ya no sabía nada. Ya revolvía todo, men. O sea, ya en vez de derivar integraba, en vez de integrar derivaba. O sea, de que la integral de x a la n, men, de que n por x a la n menos uno, más una constante. O sea, la estaba derivando. Pero yo creo que es por el exceso de información. Como que no estamos capacitados de todo, men, para que se nos meta tanta información en tan poquito tiempo. Yo también antes me sabía bastantes identidades y también veía una integral. Y decía, pues, por este método y ya la hacía. Sí. Pero, y también con derivadas me ha pasado de que ya se me están olvidando las cosas. O sea, la otra vez estaba haciendo una integral que se parecía mucho a una integral que daba una secante inversa. Ok. Pero batallé. O sea, antes yo nomás la veía y dije, ah, mira, nomás hacemos esta forma, que tenga esta forma y ya directa. Y ya te leo. Un formulazo directo. Pero esta vez sí estaba como que batallando. Y también estaba haciendo problemas de álgebra hace ya por un mes de eso. Pero no me sabía las identidades. No me acordaba de las identidades. Tuve que verlas en Wikipedia, en Google. ¿Cuáles? ¿Las identidades trigonométricas? Las identidades de suma de cosenos y suma de senos. ¿De coseno de A más B? Menos coseno de A menos B y todo eso. Yo las revolvía, men. Me sabía tantas que ya coseno de A más B la revolvía con la de seno de A más B, men. Pero porque, no sé si te acuerdas, me obsesioné tanto que hasta me sabía las de cosecante de A más B o tangente de A más B, men. Cuando no era necesaria, ¿verdad? No era necesario saberse tanto. Y pues practicábamos un chorro, men. No sé si te acuerdas que fue cuarto que me aventaba cinco integrales por día. Era como un ejercicio diario que yo me hacía. Descargué el ladle en PDF y resolvía cinco integrales diarias durante un semestre entero. ¿Cinco integrales diarias? Cinco integrales diarias, un semestre. Un semestre entero. Era como un reto, men. Cinco integrales. A ver si hago un video, men. Un video de un mes entero resolviendo cinco integrales diarias. Yo también había hecho como que un reto así, pero para pasar una segunda. ¿Eran qué? ¿Integrales también? De cálculo integral que reprobé y literal agarré el Arson, el Dennis Gesil. Sí. Y hice, te lo juro, hice como el 90% de todas las integrales. O sea, tengo ahí en mi, de hecho ahí en mi casa, tengo un legajo con un paquetote así de hojas donde tengo todas las integrales, todas las derivadas y algunos problemas de aplicación. Y me aventé, o sea, me acabé casi todas las integrales hechas. Ya para el examen de segunda, yo estaba con confianza. Y fíjate, ¿sabes en qué me equivoqué? ¿En qué? En la teoría. Porque en el examen de segundas de Rosa había teoría. No, qué, bueno, qué puso de teoría, ¿no? No, no, no era, no era teoría, teoría. Eran como que, por ejemplo, seno inverso de seno de X. Ah, ya, ya, ya. O seno de X de seno inverso o seno inverso de seno de pi medios y así. Sí, sí, sí. Ah, no, ya, ya, ya. Yo pensé que escriba el teorema de valor medio, man. No, eran problemas tipo así de que tenías que saber teoría y matemáticas para saber cuál era el resultado. ¿Y cómo te sentiste cuando hiciste este reto de aventarte casi el 90% del problema, man? ¿Te sentías que integral que te pusieran, integral que te aventabas o...? Sí, y de hecho hasta aprendí nuevos métodos. Aprendí el método de Euler y otros métodos de integración que no nos enseñaron en la carrera. Ok, pero no los usaste en el examen, supongo. No, no. Pero sí, o sea, sí aprendí, o sea, de ahí aprendí a integrar. O sea, ya aprendí calco integral y en el examen de segundas eran seis integrales, pero lo que saqué es cinco y medio bien. O sea, casi todas bien, pero tuve fallas en... En la teoría. En la teoría y en problemas de aplicación. No, man. Yo si me... con este reto lo voy a volver a intentar, me pongo un video. Si te suena chido volver a intentar volver a hacer de que cinco integrales diarias. O sea, en ese momento, no sé si te acuerdas, siempre iba vacunando una tablita, man. Sí, sí me acuerdo. Una tablita. No, esa tablita, man, estaba llena de problemas. Llegué a juntar... No, pues ya no tengo aquí los papeles. Los debo tener guardados por ahí, man. Pero llegué a juntar así de papeles, de puros problemas. De un semestre. Imagínate, o sea, me aventaba problema tras problema tras problema. ¿Tú crees que en la maestría ya no es tanto de estar resolviendo problemas? ¿Sientes que ya no? No, ya no. De hecho, las únicas materias donde hice muchos problemas es en métodos matemáticos dos y métodos matemáticos uno. Bueno, porque la verdad yo, variable compleja, siento que no la aprendí bien. O bueno, sí la aprendí bien, pero como que me faltó más el enfoque de la teoría. O sea, como que quería saber más, no simplemente hacer problemas. Entonces, nomás en esas materias sí hacía muchos problemas. Pero no muchos como antes. O sea, de que nomás hacía las tareas y para estudiar uno que otro. No como antes. O sea, ¿sientes que tu época dorada fue qué? ¿19 años? ¿18 años? A los 19 y 20. Fue mi prime. Fue tu prime. Mi prime. ¿Y no sientes ahorita crisis de 20? Eh, define crisis. Por ejemplo, yo tengo crisis, man. Yo tengo crisis de los 20. O a lo mejor estoy confundiendo, pero yo ahorita no me siento muy bien, man. Ya no soy capaz de hacer lo que hacía a los 20 años. A los 19 años, man. En cuestión de intelectual. Ya no soy físicamente capaz de lo mismo que era el Francesco 19, man. Ni en peso, ni en habilidad, ni en nada. O sea, ese Francesco 19 es un pico... Que, por ejemplo, a los 19 años participé en proyectos de congresos. Me participé en proyectos de papers en cinco. En un semestre. Ah, ahí está mi... O sea, aparte de en el congreso de matemáticas, en el congreso de física, en la semana de la física, en semana de matemáticas. Entonces, ahora que tengo 20, ya se me pasó... No. Ah, que tengo 20. No. Bueno, fuera. No, man. Ahora que tengo 23, man. Es como que ya se me pasó la edad de Newton. Ya se me pasó la edad en que Newton logró lo que logró, man. Ya pasó a los 21. Ahí está en los 24, man. Y ya se me va a pasar. Sí, yo... Fíjate que yo también lo he pensado. Por ejemplo, en la semana de matemáticas, cuando iban a haber un concurso de integrales... Sí. Pues yo tuiteé. No, hombre. Hubieran hecho el concurso cuando estaba en mi prime. Sí, te compartí. Porque yo también me hubiera registrado, pero ahorita no me siento... Sí, yo también... De hecho, toda la carrera siempre quise, ¿no? Un concurso de integrales, un concurso de integrales. Y ahora que hacen un concurso de integrales, ya... Ya no te sientes preparado para uno. Ya no me siento preparado. O sea, se me olvidó... O sea, sí sé integrar, pero no me acuerdo de los métodos pesados. O sea, de que los pesados, pesados que no se enseñan en la carrera. O sea, de que por transformada y de que... Y de que no, pues... Una suma y de que acá... Desde que la función gamma, beta... O sea, ya no me acuerdo. Tengo que volver a estudiar eso si quiero volver a entrar. Yo sí sé integrar, pero ya no sé deducir. Antes veía la integral, men, y ya sabía que iba a salir. Ya no sé hacer eso. Yo tampoco sé hacer eso. O sea, ahorita veo una integral. Y en vez de decir que es esto. Digo, no, pues se parece a esto. Entonces puede ser esto. No, men. Eso me refería con crisis, men. Yo me siento crisis en ese aspecto. Pero según yo, a lo que he visto... Las personas que se sienten así a los 20 no les da crisis de los 30. ¿Hay crisis de los 30? O sea, que es como que cuando te empiezas a sentir viejo, men. Yo me empiezo a sentir así ahorita. De que veo al Francisco de 19 años, todo lo que hizo. Y dije, no manches, ese Francisco lo tenía todo. Si yo hubiera sabido que ese Francisco iba a ser el Francisco más exitoso, lo hubiera aprovechado más. Creo que yo también me siento lo mío igual. Pero no crees que sea crisis. O sea, no te deprimes o no te bajoneas por sentir eso. Sí me bajoneo, pero no lo suficiente. Porque para volver a hacer lo que era antes, pues volver a estudiar y meterle tiempo y todo eso. Y lo puedo hacer, pero ahorita como que tengo otras metas enfocadas. Entonces no lo hago. Bueno, esa es la ventaja. Tienes otras metas. Como que... Pues sí, yo también tengo otras metas. Tengo muchas otras metas, pero muchas cosas en ese aspecto, men. En la perspectiva que me tenían los profesores, en la perspectiva que me tenían los alumnos, men. Es como que, no manches, cualquier persona que vea al Francisco de 19 y luego me vea a mí, va a decir, ¡Ah, caray, qué le pasó! De hecho, cuando fue antier, ¿te acuerdas de Alejandro Liñán? ¿Alejandro Liñán? Sí, sí me acuerdo. Sí, antier estuvimos en llamada, nomás hablando de problemas de tensores y así. Porque él tiene un tema de tesis de relatividad. ¿Está en la maestría? Sí, se metió en la maestría. ¡Ah, qué crack! Es un semestre menor que yo. Sí, sí me acuerdo de él, Alejandro Liñán. Saludos, men. Hace mucho que no platico con él. Un saludo. Y total, de que le saqué el tema sobre el concurso en el que hicimos. Ajá. En el que estuvimos. Que la página ya se borró. Y de que ahí en la llamada intenté buscar la página, no, no salía. Y ahí le dije de que quedé en tercer lugar, que no sé qué. Y también le dije de que tú habías participado. Y, pero le dije que habías quedado como en quinto lugar, cuarto lugar, no me acuerdo. Sí. Y el vato de que se sorprendió de que, guau, ¿le ganaste a Panchito? Oh, yo pensé que él era un dios y que no sé qué. Jejejeje. Men, actualmente ya no me gusta. Veo muchos compañeros, sobre todo de semestres abajo, que ahorita todavía están en la carrera. Ya están por acabar. Y me recuerdan con esa imagen que le dejaron algunos profesores cuando hablaban de mí y todo. Y ya no me gusta, porque siento que ya no soy eso. Y me siento un impostor. Yo no soy un impostor, men. Yo no soy esa persona que ellos dicen. Me llegan mensajes de personas en Facebook. Oye, me dijeron que le sabes un chorro mecánica cuántica. Ayúdame con este problema. Y yo veo el problema. Estoy bien perdido en el problema. No, me dicen. Ayúdame con este problema. Estoy bien perdido en el problema. Y yo veo el problema, men. Y no le entiendo nada. Y yo, ¿qué te hace creer que yo le voy a entender? Me pasa algo muy parecido. Te voy a decir cómo. También cuando estaba en mi Prime, pues yo siempre estaba en grupos de cálculo y de lo que sea. O sea, y conozco gente de todo el país. Sí, sí. Entonces, de que yo tengo unas amigas que son de Veracruz. Y una de ellas está estudiando física. Entonces, desde que nos conocemos, siempre que tiene una duda, siempre viene a mí. O sea, siempre me dice por mensaje. Y estos dos semestres que he estado, que me manda algo de, oye, ¿y me ibas con esto? Y yo de que, ah, chingado. Y una vez, ella me, de que me mandó un problema que tenía que ver con el principio de incertidumbre. Y lo vi y dije, no mames. O sea, algo que se ve bien fácil y no sé hacerlo. Y le dije que, pues que no sabía. O sea, no, está raro, ¿no? Cuando te tienen en una, en un pedestal, por así decirlo, y luego de repente ya no eres esa persona. Sí, está raro. Yo me siento como un impostor, la verdad. Yo siento que muchas personas de la carrera que están a punto de graduarse me ven como una persona que le fue muy bien en la carrera, que era un crack en métodos matemáticos, en mecánica cuántica, en física de partículas. Y ahora ya no sé eso. Y vienen a consultar, a decirme, oye, ¿me puedes asesorar en esto? Oye, ¿me puedes asesorar en esto? Y yo como que, men, ya, ya no soy ese Francisco de 2020, 2019. Es que acabas la carrera y ya te pones a hacer otras cosas. O sea, en lo que te quieras enfocar. Y no siempre tiene que ver con matemáticas ni física. He estado tratando de equilibrar eso, men, la verdad. En mi trabajo y todo, creo que en mis actividades diarias nunca he estado tratando de siempre tener algo en que pensar. Algo en que resolver, men, algo en que trabajar mi mente. Porque sentiría, sí, tal vez no he madurado lo suficiente, pero sentiría que tiré a la basura la carrera. ¿Tú crees? Sí, imagínate que ya nunca vuelva a mi prime, men. Ya nunca vuelva a ese nivel. Yo creo que tampoco nunca voy a volver a mi prime. A menos que yo quiera, pero... Entonces sí puedes, men. O sea, sientes que si te lo propones, puedes. Ah, sí. Bueno, yo siento que aunque me lo proponga, ya no llego, men. Ya no llego a ese. ¿Por qué sientes eso? ¿Por estrés o por qué? Yo siento que ya no aguanto las desveladas, men. ¿Tú las aguantas? Es curioso que lo digas porque desde noviembre me he estado durmiendo después de la una. ¿Qué? Eso es desvelarte para ti, me supongo, ¿verdad? Sí. O sea, bueno, yo ya no aguanto las desveladas que han habido veces en la universidad. O sea, ¿tú te acuerdas? Habían semanas en las que yo podía dormir un día sí, dormir un día no. No dormir durante tres días seguidos. Ahora que de repente hubo una vez en el trabajo que por emergencia tenía que quedarme. Hacer trabajo en la noche, por emergencia. Eran las 12 y estaba la torre dormitando. Y yo como que qué rollo. Yo no soy de dormir. O sea, de dormirme. O sea, yo aguantaba desveladas de días enteros. De tres días enteros. De cuatro días enteros desveladas. Y ahora no, men. Ahora no duermo bien y estoy de mal humor. Yo también en la carrera aguantaba mucho sin dormir. O sea, siempre que hay un examen importante o así. Sí. O sea, yo estudiaba hasta las 5 o 6 de la mañana. O sea, una hora o dos horas antes del examen. O sea, estudiaba toda la noche. Así lo hacía en variable compleja, en ecuaciones diferenciales, cálculo integral y ondas y electromagnetismo. Y creo que ya. Pero en la maestría, el semestre pasado, también sí llegué a desvelarme algunas veces. Pero, hombre, yo sufría, sufría. Porque las desveladas ya no eran hacer problemas. Era hacer presentaciones, hacer la tesis. Sí, sí, sí. Y tanto tiempo con la pantalla del laptop en tu cara. O sea, te molesta los ojos. Tal vez también es eso, ¿no? Que las desveladas ya cambian. Por ejemplo, antes me desvelaba resolviendo problemas y ahora en el trabajo es desvelarte enfrente de dos monitores. Sí, o sea, los ojos se cansan más. Yo digo que eso es por eso. Bueno, pero por ejemplo, ya no aguanto las desveladas, men. Ya no capto la información igual de rápido que en ese tiempo. Ahora leo un libro y sí le tengo que dar muchas leídas, un video de YouTube o algo de perdido. Un videito de YouTube o que alguien que lo esté explicando en internet. Antes yo sentí que hubo un tiempecito en el que agarraba el libro y ya. Ya traía la idea. Me iba a resolver el problema y resultaba que sí agarré bien la idea. Nuestro prime, güey. Entonces te digo, yo ni aunque me lo proponga siento que alcance eso. Por eso te digo que me siento como en crisis, men. Pero me reconsolo el saber que no me va a dar crisis de los 30. O eso creo, men. Cuando te dé la crisis de los 30, men, te va a recordar. Ahí te aviso de que estoy en crisis. Y ya no me siento como cuando tenía 20. Oye, se pasan de bolada los años, men. O sea, voy a cumplir 24 años. No, no me la creo. Yo cuando tenía 18, 19, yo siempre decía, no, una vez que cumples 23 ya se acabó tu vida. Y ahorita que tengo 23 me siento como que no. O sea, a mejorarte a los 25. Men, yo a los 18 años, 19 años, les decía señor a los de 25, men. A los de 23 son señores, men. Ya están, mis viejos. ¿Por qué les decía señores? Son jóvenes. No, pero a esa edad. Yo los veía y, ah, no manches, en 25 años ya tienes un pie en la tumba. La crisis de los 25. Yo me sentí así. Porque, ponte a pensar, a los 15 años sí veías a alguien de 20 como un señor, ¿no? Está bien viejo. Pues no como un señor, pero sí a alguien grande. Bueno, del 15 a 19 no es tanto, no son 4 años. De 15 a 19 son 4 añitos y yo decía, seguía diciendo de que, ah, no, los de 20 años son señores, men. Y por culpa de la pandemia se me pasaron los 19 a los 21 sin sentir. Ah, sí, a mí me pasó algo parecido. No se sintieron, no se sintieron esa transición de 19 a 21 años, men. O sea, en la pandemia yo siento que el tiempo se pasó muy bien rápido. O sea, bien rápido. Yo la sentí lenta porque la edad me costó a mí mucho la pandemia, pero sentí que la edad no deberían quitarla, ¿no? Que esas no valgan y que tenga ahorita 21. No, de hecho, cuando empezó la pandemia, los primeros 5, 6, 7 meses, sí los pasé bien lentos. O sea, sí sentí que se pasaron bien lentos. Porque yo estaba acostumbrado a salir todos los fines de semana con mis amigos. De que aquí en Sabina están bien. O sea, salir, 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 salir. Pero empezó la pandemia y no salía. O sea, y me quedaba todo el día encerrado en la casa y sentía que el tiempo se pasaba bien lento. Ya no fue, y no fue hasta noviembre del 2020, creo, ya que me empecé a acostumbrar a estar encerrado. Sí. Oye, y ahora que te gradúes en diciembre, si no tienes planes de doctorado, ¿tienes algo en mente? Tengo, tengo varias cosas en mente. O bueno, es un plan en mente. Ok. O sea, yo planeo meterme a dar clases temporalmente, ya sea en FIME o en químicas o ahí en la facu. ¿Por qué dijiste FIME primero que la facu, men? Ah, porque en FIME puede ser corrupto. No, men. Este, y en la facu no, men. En la facu puede ser barco. O puede ser restricto. Yo nunca sería barco. O sea, bueno, depende. O sea, no sería exigente, pero sí pondría problemas difíciles, o sea. Exámenes difíciles. O sea, algo de, algo de mi nivel. O sea, o sea, no difícil, pero algo que sea del semestre donde dé clases. O sea. Ok. Y. O sea, no te la, no te la vas a bañar con alguien de álgebra o de geometría. No, o sea, va a ser, voy a sacar los problemas del libro. O sea, de libros. Este, y ya en, y si alumnos míos reprueban, ya en, en segundas, veo los exámenes y digo, no, este si saben, más o menos lo va a pasar. Este vato no sabe, reprobado. Así, así voy a ser. Yo siento que está chido eso. Hace poquito estuve en un podcast. Ah, bueno, no. Para el momento que salga este podcast ya salió el podcast con Tenorio que te comentaba, men. Ya para que no salga este capítulo ya salió su podcast. Este, y él me comentó que con el tiempo le cambia la mentalidad, men. A, a la perspectiva que él me dio a entender, él nunca ha querido que se le catalogue como un profesor difícil. ¿Ah, no? No. A mí me dio a entender que no, pues no le beneficia que lo vean como un profesor difícil. Pero pues es un profe difícil. Sí, o sea, es como lo ven todos externos, ¿verdad? Yo lo veía así como a Rosa, Rodrigo, Jenny, que si querías aprender, si quieres aprender, vas a batallar, pero la metes con él, ¿verdad? Y él dice que no, le cambió la mentalidad con el tiempo, men, y ahora ya no es tan así. Y ahora es como que, o sea, si aprendes y todo, ¿verdad? Pero si no quieres aprender, pues él como quiera va a seguir dando clase. Y es como que, ah, la torre. Yo pensé que era difícil a conciencia. A conciencia, men. O sea, yo sí, como tú me dices, yo sí sería difícil a conciencia, men, de que acá, un examen acá ya embañado, men. Resuelva de que les pongo el dibujo del oscilador armónico, men. Y luego les pongo que encuentran las ecuaciones del oscilador, men, sin aproximar cena de teta igual a teta. Ah, ese problema estaría bueno, pero para una tarea nada más. No pongo un examen. No pongo un examen. ¿Sí lo he resuelto? ¿Sí? ¿Sí lo he intentado resolver, men? Es un mugrero, men. Sí, sí, hay que dedicarle su tiempo. Sí, es un mugrero, te queda un mugrero de ecuación. Ahí te quedan unas sumas newtonianas y unas combinatorias y todo. ¿Y te queda una integral elíptica también? Sí, sí, sí. Bueno, ya cuando resuelves la integral elíptica es cuando te quedan una suma de una combinatoria. O ese sí lo haces por un método, porque yo lo he resuelto por dos métodos. O te puede quedar un producto infinito también. El periodo. El periodo del oscilador armónico. Eso es luego en un examen, men. Así a conciencia de que resuélvalo para llevar. Es un bondadoso, men, bondadoso. Examen para llevar. Para llevar. Es el que la clase sea a las ocho de la mañana y me lo traen a las doce de mediodía. No, men. Eso no es para llevar. Eso es para hacerlo en la cafetería. ¿Qué consideras que es para llevar, men? Nunca te fuimos a un examen para llevar nosotros. Ah, termo. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Fue para llevar ese. Uno de termo. Uno que el penúltimo, creo. El penúltimo examen de termo fue para llevar. ¿Cuál era la pregunta? Era donde venía una pregunta que yo me saqué mal. Me acuerdo bien porque me la saqué mal. Del café. Que si meneabas un café, revolvías un café, aumentaba o disminuía la entropía. Ah, ok. ¿Sí te acuerdas? Sí. Bueno, ese examen fue para llevar, men. Fíjate que no me acuerdo que haya sido para llevar. La verdad, a lo mejor lo resolviste tú solo en café o algo, ¿no? En biblioteca. Porque nosotros nos fuimos a casa de Luis a resolverlo. Ah, es que no llevamos termo al mismo tiempo. ¿Cómo que no, men? Yo la llevé en línea. Ah, tú llevaste termo en línea. Yo la llevé en línea. ¿Con Obregón? Sí. Yo la llevé presencial antes de la pandemia. En quinto. Yo la llevé cuando empezó la pandemia. Ah, ok, ok. Bueno, ven, cuando ese examen nos puso un examen para llevar. Y yo ya me estaba poniendo nervioso. Ven, dije, a la torre para llevar. Pues, ¿qué va a poner o qué? Mínimo ya había pasado el miedo de este examen del tubo en Jota. Que me lo saqué mal. Me saqué mal por nuevo, men. Yo también me saqué mal ese problema. Lo resolvió Ramón. ¿Eso viste, no? Sí. Ramón López, men, lo resolvió. Ya lo vi. Y dije, no manches, está bien simple, men. Era álgebra. Álgebra simple. Es que había que saber física. Y ya me lo saqué mal. Pero cuando mandó ese para llevar. Y creo que el último... O ese fue el último. No, como que los últimos dos exámenes fueron para llevar, creo, men. No, acá en mi caso, pues como fue en línea. O sea, el primer examen sí fue presencial. Sí. O sea, fue ahí en el laboratorio de circuitos, creo. Ahí presenté yo. Ah, sí. Pero los demás exámenes era de que empezaba la clase a las 8 y el profe decía de que tienen hasta cierta hora para hacerlo. O sea, nos daba creo que hasta las 8 de la noche. Ajá. Para hacer el problema. Y así eran todos los exámenes de él en línea. No, men. En presencial era... Eran puras risas, ¿sabes? No creo. No, men. No, a mí me gustó porque hacíamos prácticas de laboratorio. Estábamos en el laboratorio todo el tiempo. Nosotros hicimos síntesis de ceolita. Y estábamos en el laboratorio todo el tiempo, men. ¿Estabas de cuenta el laboratorio era en nuestra casa? Yo tuve las prácticas incompletas. ¿Llevaste nada más la primera o qué? No. Las primeras, no, llevé más. Llevé como cuatro. Tres o cuatro prácticas. ¿Cuáles te alcanzaste a hacer? ¿No te acuerdas? Era algo del mercurio. Ajá, la primera. La otra era... Ponías un calentador en agua o algo así. Ok, para medir la resistividad o algo así, ¿no? No me acuerdo bien. No, no es cierto porque es termodinámica. No, no me acuerdo cuál... No me acuerdo cuál era el objetivo de eso. O sea, no me acuerdo bien. Este... Y luego... Otra práctica. Había que usar la computadora de ahí. Para medir algo. Ah, para medir la presión, ¿no? Sí, tengo fotos, men. Creo que tengo fotos por ahí. Que utilizamos un software, una aplicación. Sí. Lo conectamos a una consola. Sí. Y ya no me acuerdo de más prácticas. O sea, llevé como tres o cuatro nada más. No, men. Yo me aprendí unas prácticas para mostrárselas a varios chicos de tutorados. Y me memoricé unas prácticas, men. Y yo no soy experimental. Y todavía me da vergüenza, men, sabérmela. Yo también sentí la vergüenza. Sí, men. Ya me siento bien impuro. Y pues... Bueno, men. Este... No sé si quieras terminar con algo, men. Un dicho, una parábola, men. Un elipse. Sí. ¿Algunas palabras para finalizar el capítulo? No, pues... Muchas gracias por haberme invitado aquí. Y tener esta plática tan amena. Sí, ya me siento más cómodo, men. Y también nos sirvió para recordar viejos tiempos. De lo que sufrimos en la carrera. Y de que nomás un puñado de gente... Nomás hacía muchos problemas y así. Sí. La verdad, me sentí bastante cómodo. Creo que... Es el clima, men. Se siente bien fresco, men. Ya me sentía bien incómodo. En los podcasts pasados se sentía que ya quería que acabara. Ahora me siento como que... Ah, puede durar cinco horas el podcast. Es que no me imagino este cuarto sin clima. Sientiste cómo se sentía cuando estaba apagado, ¿no? Sí. Cómo... Emanaba como si hiciera calor, men. Emanaba calor del suelo. No, este cuarto es un cuerpo negro. Nada, entre un cuerpo negro de verdad. Sí, un cuerpo negro puro. No, men. Y pues bueno, para las personas que llegaron hasta acá, pueden verse los clips. Ah, se siente bien chido. Que estoy estrenando nuevo equipo. Pueden verse los clips en Facebook, en TikTok, en Facebook, en TikTok. Y pueden escuchar los capítulos en Spotify y en Apple Podcast por el momento. También están los clips en Twitter. Se me había olvidado. Hice la red social, pero nada más hubo clips, ¿verdad? No reacciono, ni la he promocionado, ni nada. Pero como este capítulo va a salir hasta dentro de mes y medio, un mes, más o menos, que ahí luego lo promociono en otro que salga cortito. Mañana voy a grabar uno que sale este último fin de semana. Entonces, este, para que sepan dónde están los clips. Y pues espero que les haya gustado el capítulo. Terminamos. Oye, se siente más chido. ¡Hala! Escucho todo diferente.